Y yo soñé que recorría el mundo en ochenta días. ¿Ochenta días? ¡Eso es imposible! Germán, tiendo a no discutir con quienes pueden darme y me hayan dado una paliza, pero si me permites, veamos. Según mi recreación del viaje de Juan Rana, he calculado que de haber atravesado la letal selva zarubiana, cruzado el puente de Mirame y no me toques de Honka, y pasado por el pantano de la muerte del que ningún mortal ha regresado con vida, Juan Rana podría haberlo hecho en... ¡Ochenta y un días! Apuesto a que lo hago en ochenta. ¿Has dicho que quieres hacer una apuesta? Ya me has oído. Estaré encantado de apostar contigo y con cualquier otro de estos especímenes para nada ingenuos que puedo dar la vuelta al mundo en ochenta días. Soltad las almejas aquí y... ¡Lo he puesto! ¡Veis de cuatrocientos más! ¡Veis de cuatrocientos más! ¡Ambulo! ¡Quiniotas de gama del pescado! ¡Tengo doscientos cincuenta de cangreboncán! ¡Y quinientas de su hermana cangrejiboncán! ¡Precioso bronce cangrejiboncán! ¡Dos almejas de la paga de cangrejín junior! ¡Me encantan los niños que apuestan! ¡Tengo más almejas por aquí! ¡He de contar más rápido! ¡Veamos! ¡Dos, tres, siete, nueve, diez millones de almejas! ¡Me encanta! ¡Quietos! No creo que esta rana surfista tenga ninguna intención de dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Qué? ¿Disculpe? ¿Piensa que voy a huir de la ciudad con todas las almejas y a proseguir hasta el siguiente pueblo? ¡Exacto! Sí, pues ese no es el caso en absoluto. Quédense sus almejas y serán mías cuando volvamos a vernos en 89 días. ¡80! ¿80 días a partir de cuándo? De mañana. Vale, bien. ¡80 días! ¡Ah, sí, sí! ¡Conmigo como su fiel ayudante!